El presidente de la CPC, Alejandro Kuzanovic, en conversación con Polar, señaló que la alza del precio del gas afecta primeramente al ser uno de los insumos que se utilizan directamente en la producción de magallanes, en la parte energética, en todas las industrias, por tanto se va a generar una alza de todos los bienes y servicios e insumos de exportación, profirió. Agregó que además esta alza producirá que se pierda competitividad en el extranjero y que se afecte la vida del magallánico. Sostuvo Kuzanovic que otro hecho que afectará gravemente la alza del gas es la inestabilidad en el valor de la energía en magallanes, señalando que esta alza se presentará por un año y luego vendrá otra, por lo que, ¿cuál va a ser el valor en el futuro de la energía? Se cuestionó el presidente de la CPC, argumentando que nosotros no sabemos qué estabilidad va a tener del precio futuro, lo cual involucra que se desincentive el hecho de invertir en magallanes, preciso, recalcando que nadie sabe cuál va a ser la matriz energética para la región. Explicó que por ende esta alza es un tema gravísimo, dado que por un lado afecta directamente a los puestos de producción y por otra parte refleja una incertidumbre que espanta a cualquier inversionista que quiera venir a la región, porque no tiene un valor estable en el tiempo a largo plazo en materia de energía. Es un tema que afecta en magallanes, es un tema que afecta en magallanes, en la parte energética, en todas las industrias, por lo tanto se va a generar un alza de todos los bienes, servicios y insumos de exportación, también vamos a perder competitividad en el extranjero y por otra parte también el tema nos va a afectar en la vida en magallanes, no solo va a afectar a las empresas sino a los habitantes de magallanes. Y el otro problema grave es la inestabilidad futura de la energía, el del valor de la energía en magallanes, debido a que hoy en día sabemos que esta alza que se quiere implantar se va a implantar por un año más y luego va a venir otra alza. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor en el futuro de la energía? Nosotros hoy en día no sabemos qué estabilidad va a haber del precio futuro, lo cual desincentiva el hecho de invertir en magallanes, porque nadie sabe cuál va a ser la matriz energética futura para magallanes. Entonces este es un tema gravísimo, por un lado se afecta directamente a los costos de producción y por otro lado el tema de la incertidumbre que espanta a cualquier inversionista que quiera venir a la región porque no tiene un valor estable en el tiempo a largo plazo de la energía. Estos son los dos efectos más grandes que podemos tener en la parte productiva y esto por supuesto repercute en toda la ciudadanía y en los habitantes de magallanes. Finalizó diciendo que se requiere de un análisis y un estudio estratégico de la energía en magallanes en el sentido de cuál va a ser la matriz energética futura de la región, manifestando que deben sentarse a discutir todos los actores relevantes para la región y dilucidar qué es lo que se quiere para magallanes en el concepto energético. Gracias por ver el video.